Bueno, bueno, no sé qué me pasa, tengo como 10 años de estar cabellando Toda la plata me la meto en ron y no tengo en nada Otro año que viene, otro que se va Dejando muchas tristezas, nada de prosperidad Otro año que viene, otro que se va Dejando muchas tristezas, nada de prosperidad Tanto cabellar y no tengo nada 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 ¡Vaya! ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Venga a los hispanos! ¡Vamos allá! ¡Venito, listo, tengo la siete mil varillas! ¡Ja, ja, ja! Otro año que viene y no cambia nada Vienen años, pasan años y siempre la misma vaina Tanto cabellar y no cambia nada Otro año que viene, otro que no va Vienen años, pasan años y siempre la misma vaina Tanto cabellar y no tengo nada Tanto cabellar y no tengo nada ¡Vaya! Tanto cabellar y no tengo nada Tanto camellar Y no tengo nada Oye, oye, que tanto camellar Y no tengo nada Oye mulata, tanto trabajar Y no tengo nada ¡Hija, viejo maluco! ¡Hija, viejo maluco!